Música Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y bueno estamos hablando de qué es aquello que hace perdurar el amor en una pareja. Y yo le decía, una de las verdades de una encuesta que se hizo es que amamos a quienes nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Luego otras personas dijeron también que todo mundo sabemos qué es lo que alegra el corazón de nuestra pareja. Hacerlo hace que el amor permanezca. ¿Usted sabe lo que alegra el corazón de su pareja? Puede ser desde valorar un trabajo difícil hasta que cuando llega le encanta que yo ya le tenga, no sé, este, un, conocí a una pareja de unos señores maravillosos. Y la señora sabía cuándo iba a llegar su esposo y siempre le preparaba un clamato. Este decía, ay ya va a llegar fulanito. Y entonces le ponía y le preparaba un clamato. Entonces llegaba el señor y luego, ¿qué pasó mujer? ¿qué pasó viejo? Ya, este, te tengo aquí un clamato. Yo decía, y un día le pregunté, y si ese día no llega, y ella me contestó con una certeza, siempre llega, siempre llega. Yo decía, qué increíble tener esta certeza, ¿no? Pero, bueno, claro, yo estaba súper chiquilla, tendría como 16 años, porque yo decía, ay, siempre, como me la pasaba yo ahí, ¿no? Porque eran papás de un compañero, me decía, no, es que siempre llega, hija, siempre llega. Y yo ahora, de adulto, digo, claro, yo creo que el señor se la tendría que pensar dos veces sabiendo que su esposa lo está esperando con un clamato, uno para él y otro para ella, el no ir, ¿no? El no ir, es como, ya es hora, porque mi señora me acaba de preparar un clamato para cuando llegara yo, ¿no? Entonces, esta parte es, todos sabemos qué es lo que alegra el corazón de nuestra pareja. Todos lo sabemos, ¿sí? Y cuando nosotros lo procuramos, cuando nosotros lo hacemos, ¿qué pasa en la relación? Se fortalece, como en el caso de esta pareja que le estoy comentando, la señora tenía la certeza de que claro que iba a llegar, ¿no? Por supuesto que iba a llegar, y tenían en aquel entonces 20 años de casados. Y sabía que iba a llegar, ¿por qué? Pues porque ella lo estaba esperando con algo que a él le agradaba muchísimo. Pero cuando las personas y las parejas estamos enfadadas y dolidas progresivamente, dejamos de hacer las cosas que provocan que su pareja exprese su calidez, ¿no? Dejamos de acercarle el clamato, o dejamos de prepararle la cena, o dejamos de, no sé, algún ritual. Piense un poquito en un ritual que usted y su compañero o su compañera lleven a cabo. Y a lo mejor se va a dar cuenta que antes sí y ahora no. Una de las cosas que yo les pregunto a las parejas es, ¿cuánto tiempo pasan juntas, solas? No, si tenemos muy buena vida social, todos los viernes salimos. ¿Solos? No, no, salimos con amigos, con parejas de amigos. Ajá. Y cuando eran novios salían solos. Uy, sí, muchísimo. Y ahora ya no. No, pues no, ahora ya no. Y solitos van cayendo en cuenta de que, en efecto, dejamos de pasar tiempo a solas. Juntos y a solas. Porque sí salimos con el amigo, con la pareja amiga, nos vamos a la playa con la pareja amiga o con las parejas. Y entonces, ¿qué sucede? Sobre todo en nuestra sociedad, los niños con los niños y las niñas con las niñas. Si nos vamos a Manzanillo o a Puerto Vallarta, los señores ya se organizaron una salida a pescar. Tipo 4 de la mañana, cosa que nosotras, pero ni por equivocación, nos vamos a ir a una lancha a las 4 de la mañana, ¿verdad? Porque no se van a pescar a las 12, se van a pescar súper temprano. Pero luego llegan con los pescados para que nosotros los preparemos. Gracias, ¿verdad? Así como que no, por supuesto que no. O vamos, sí, vamos a hacer un paseo en el barquito y rentamos un barco, un yatecín, ahí más o menos regular. ¿Y qué hacemos? Los señores se están tomando y nosotras las mujeres aquí en bolita platicando, ¿no? O asoleándonos, porque nos encanta nosotros asolearnos. Ellos están adentro en la cabina platicando y a lo mejor sí se salen un ratito, ¿no? ¿Cuánto tiempo efectivo estuvimos nosotros con la pareja en esa vacación de fin de semana? Casi nada. Casi nada. La pregunta es, ¿por qué tendremos que llevar siempre madrinas o padrinos a nuestra salida? ¿Hace cuánto que usted no sale solo? Y sabe que esto es algo que agrada a la mayoría de los integrantes de la pareja. Ellos y ellas, ¿eh? Ellos, digo, no quiere decir corten a todos sus amigos y no vuelvan a salir con ellos. No, lo que le quiero decir es que también se dediquen un tiempo para salir solos y no necesariamente con amigos. ¿Qué gestos eran aquellos que usted sabe que a su pareja le gustaba? ¿Qué tipo de gestitos? Porque le digo, no quiere decir que, no, bueno, es que yo sé lo que le agrada a mi mujer son los diamantes. No, tampoco, ¿no? O las bolsas esas súper archicaras. Tampoco, digo, no se trata solamente de eso. Hay ciertas miradas de complicidad, ciertas cosas que hacemos delante de, sobre todo de nuestros padres, que nos hace cómplices de algo, como que estamos haciendo algo escondidas. Yo creo que una de las cosas que se van perdiendo dentro de la relación, y esto es totalmente normal y biológico, mire, cuando somos novios, buscamos el espacio oscuro, solitario, arriba del carro que llueva para que se empañen los vidrios, y darnos unos besos, pero besos de esos, no, no, de esos besos de época, ¿verdad? Y luego ya, claro, o en la sala, ¿se acuerda de aquellos fajesones en la sala de los papás? Y nomás estábamos así como escuchando, ahí viene mi mamá, ahí viene, ¿no? Rapidísimo. ¿Y por qué ahora que estamos solos en casa, por qué no nos damos esos fajes en la sala? ¿Por qué no nos quedamos en el auto a que se empañe el vidrio para darnos esos besazos? Porque ya tenemos una casa, ¿no? Pero cuando lo hacemos en la casa, ya no sabe igual, ¿eh? Aunque lo hagamos, ya no sabe igual. ¿Y sabe por qué? Porque hay un elemento biológico ahí en esta situación, que es la adrenalina. Adrenalina que ya no se produce cuando estamos solos en nuestra casa, ¿de quién nos tenemos que esconder? ¿No? ¿O por qué tendríamos que hacerlo cuando tenemos toda la posibilidad de hacerlo en casa? ¿Por qué lo tendríamos que hacer en otro lado? A eso me refiero yo. Hay ciertas cosas que nos hacen cómplices. Cierta mirada, cierta caricia escondidas, cierto pellizquito, cierta cosa atrevida, ¿no? Que, bueno, hay algunas mujeres que no les gusta, pero yo creo que deberíamos de hacer ese gesto de complicidad o ese detalle o esa acción como parte de nuestras interacciones cotidianas. Si antes lo hacíamos, ¿por qué hoy no? ¿Qué fue lo que sucedió? Y entonces ya llevamos dos, ¿no? Ya llevamos dos elementos para poder practicarlo en pareja. Vamos a una breve pausa. Le recuerdo nuestras vías. Tengo aquí un WhatsApp que me dice que aquello que hace perdurar al amor, no, no es un WhatsApp. Está en mi página, en mi Facebook. Dice que es el respeto, la tolerancia, la paciencia y el amor mismo. Y hay otro WhatsApp que dice comunicación y tolerancia. Regreso con este aspecto de la tolerancia, que ya se los he platicado en otro momento, pero vamos a regresar con la tolerancia. ¿De verdad la tolerancia es aquello que hace perdurar al amor? Bueno, ahorita lo comentamos. Si usted desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque al 3623-0150 o al 333-450-8888. ¡Gracias! ¡Gracias!